Traficante de armas WTF Le subió el nivel 900 900 de nivel Y no se puede Y no hay Le cambiaron No estaba así antes Aja 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 Bueno A lo último no muera porque va a caer vaina de cielo Como Quemadura solar No 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 ¿Te gustaría que alguien se quiera? ¿Huh? ¿Qué le doy bro? No asses bro Hey, I'll be in there ¿What? You stupid bro 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 you got a bang that shit bro that shit really a thing like i don't even got a bang that shit really a thing i can't drop no flops be gon' hang on around me fuck don't even hang on around me wait here i am i don't sound like what joining right now i had to close that ah i got you somebody over here search up free ai on soundcloud i land search up 3g and the song is called free ai 3 g e and the song is 3 g a e the man and the song is called free ai that's really a bang free ai 3 g e the nigga that pulls the song and the song is called free ai yeah 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 start the fucking job yeah 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 ese es el rey cuando se acaban los minutos así que no, no did i showed you one song he taki a lot i showed you who he is with that song alright you were just gonna find out but i showed you first that other song that he talked for like two minutes to write i forgot the name of that shit too De 10 años Yo ayer que hacen más daño ideal que de fuego a mí esto que no hablan no me gusta para nada this first song is fine or something finer things finer things hello jeez finer things yeah phone up like a plane the hey guys you gave me one and they're already down the life hay otro banger, Deep Wound es un banger para acá joder, hay que matar a alguien hay que limpiar y todo loco no, yo creo que el amarillo ese que está ahí, mira el amarillo que está ahí alante no no me diga que hay que explotar la abana esa la abana esa que está allá alante no 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 no, yo no Un tanque Ya murió el tanque Ya se 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 murió el tanque Joder, loco, ¿y cómo es el tanque? ¿Dónde? Yo te dije, el daño del vacío me mató de uno solo ¿Qué es el tanque? ¿Qué es el tanque? ¿Qué es el tanque? Cuidado que ahí está el otro, ¿eh? No, son dos, ¿eh? ¿Qué es el tanque? 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 No, ¿cuál tú estás usando? ¿Qué es el tanque? 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 Espero que me den pesado antes de llevar ayer Left side, left side Yeah left side bro Got him, got him, low 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 Suh tu n**** I want to invade a n**** I want a drink of coffee for the good suhitte Big deep boy Yeah I don't know how to follow him What's your move I think he is dead bro I can't go here Ah, I can't even dead like this Where is he right? Right next to me He one shot Out You gotta kill them bro Little s*** Are you getting better? Look at that, shit, you started there Oh, Dios mío. Ah, ¿no tiene violeta? Riva, tirale la granada ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé si está aquí. Ya le quité el coso de la granada. Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si quieren ver si encuentran balas pesadas ahí. Por el piso. Yo tengo toda la bala ya. A mí, a mí. Left side. Mucha, 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 mucha. Ya, ¿estás listo? Mira, Kibbe, quédate aquí arriba, boy. Para allá no. Ahora. No, 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 todavía no Ya Ayo, 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 Ayo I got a load, Have a load, I got a load got the load, I got a load mm got all my missiles cuidado con los misiles a la 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 chau, chau chau, 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 chau chau, chau 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 y qué en diante qué pones homicil, loco chau A ver A ver ¡Suscríbete al tipo, Río, si puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente está ahí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la caja! ¡No hay help! ¡A la caja! ¡Bruh, tenemos que matar estos niggas! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay más! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me mató en mierda! ¡No hay más! ¡No hay menos! ¡Usted es disparando misiles! 'veperó, no he just went on the ground i see him he's still in the middle in the middle yeah on the ground no now he is in the middle i am in one shot not one shot no it's coming to you i'm one shot i was one shot that's what i was saying i'm one shot im evaded Aparece, aparece Good shit, that shit is strong, good shit Auto-RPG Oh man Go, 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 go I think I heard this I got this corny ass gun Trying to do this nut ass challenge I don't know In other words I got another Jedi Okay Put it in Now he got a troll Outro Moving on the pub, dude. Hey, hey, hey. She's immune. Bro, how the fuck is this nigga immune, bruh? Tú vas a la vida ahí Ahí este tipo es Oh, my God, you did it again, bruh This was slow-ass done, bruh What over there? Hey, dick of him, what the fuck? We got him Hey, I realize that the enemy will get out of here now I don't know Explode that nab, eh? I'm telling you, but use this again, bruh I think it's pretty bad, but when you land all your shards, bruh You'll notice Where do you get out of here? I just got the trust Hey, bro I know where you come from You're done You don't want to hit at first, but then Now, then Smack, bruh Smack, bruh I'm going to hit the ball, eh? Yo, son I kill all four I kill all four I kill all four I don't need to hit the ball Yo Gonna... I don't even wanna Ah, these just left over there I have to kill them That shit, bitch That shit, bitch I'll be bad Hay dos más ahí Hay dos de la bola, eh Cuidado que te va a caer un coche encima Trata de matar a esos que están arriba, arriba Ya tiene la caída Ya tiene la caída Guardián caído Te quedate ahí, subido Cuidado, cabrón Eso fue otro que salió Ahora va disparando a ella así No hay dos de la caída ¿Está bien? ¿Está bien? No sé si se han respawnado pero no se han respawnado ¡Tan a este trabajo! ¿No tenemos varias veces? Pero, tiene mía lo que se ha traído Que no lo deportamos Por qué desses D4 Los noches because You, disappearing en mayo En efecto la creedad Si es una operación No sé. affected anyone S與Ear Independiente Yeah Dani No, no, no. Dios... Me mató un mierda chiquito megui... Con un sniper. 16. Oh no, 1-0 on me, 1-0 on me anijo. Ah, a-4, a-4, I got 15. Bro, can I die with 15? Mucho. Those niggas are already... Go to here, I don't want you to stay there. Who is what you are trying to do? It's on me, bro. No revives nada, me revives solo, no revives Aw, that was no way, these niggas, look how hot they are That don't mean nothing at low bro Red ¡Suscríbete al canal! ¡Guardián caído! ¡Guardián caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardián caído! ¡Guardián caído! Siete Cinco, cuatro, tres Dos, uno Me pusieron una Una puta mierda de esa vaina ahí Siete teniendo, bro Siete teniendo Mira eso Y que mierda ese está caminando Demasiado rápido, loco Perfecto No, hay un Hay un coso, hay dos de esas De la espada ahí Oh, Dios mío, ellos acaban de correr Tienen que hacer una mierda Mira, que viene arriba Mero, mero, mero Ustedes no tienen pesadas Yo no tengo nada de pesadas, loco Casi, casi, casi Tengo Casi Nueve de pesada Oh, Dios mío, bro Me encanta el NPC, man Otro liada, eh? Ten cuidado Yo soy el Yo estoy invadiendo What a asshole bro ¿Vale? Nah, yo died bro ¿Dónde está el goón? No, 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 no Llega de pará a mi lejos. ¡Es lo que es lo que es! no 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 mira cuando hay sigue a uno hay que darle ahí eh por fin coño bro que es lo que dice aquí que hay que ser ah ya ah ya por fin 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 oh my god con esto hayan un moto también gracias por comprar en Everversos these niggas ass no they're nice i'm about to go in there right now get the fuck in there ah so bad oh but like these niggas at least get fucking dead what the hell what the hell oh my god we never saw a BT and even get a prime evil and now here it says here it says back to the bunch let's go here it says there it says oh my god oh my god killed one niggas yeah bro they can't burn it no 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 ¿Dónde te fuiste esto arriba? ¿Dónde te fuiste? Tendré un granito bitéril, bruh. ¿Y qué haces? No, no. ¿Cuántas poes tienes? ¿Qué te has 14? ¿Habla? 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 6K 6K? Oh, yeah I only got 1,000, I didn't reset my shit, that's fine Nah, every um, excuse me resets They already reset it for you, so Oh, I ain't there, I don't pay this shit I just do this shit I'll be back, I'm gonna check We're going against a four-man squad, bro Fuck it No, bro, we're not going against a four-man squad, bro You guys are saying that Luisito, do you know something? Luisito Luisito Do you know something? What? Kita leo pio con cuchillo la puta Try it Alright, bro, you've certainly all mine I'll give you another grenade joint You're going to head to the... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Hace qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¡Suscríbete al canal! Quiero, chao. Nos vemos luego. No sé, vine aquí a... ...donde Jodon. No, no. No. Yeah. No. No. PICNICS DE CLAN No, remember you said that air bites and that you should taste different from this? Yeah, yeah, yeah But you got magic with that water What is that? The magic jungle, like the one that the eyes go up? You wanna talk about? Yeah I thought you should talk about that You notice it coming up with new water, like bubbles that you can carry around? What is that? It's like a little bubble, you just put it in your mouth and pop it and then they charge it to the water I should charge it I'm just dumb as fuck I've really been listening to music this whole time I like Heartless by Polo Jitsun and Mustard Yeah I heard that one now My youngest, they playing no game That's a straight banger How are you? What is it? What's it? What's it? Wow Hechicera Siempre queridos amigos Yo puedo Ya llegaron los nuevos modelos Hackes Esto les va a interesar Bueno, voy a coger un par de contratos de la vanguardia Para ir Para ir a hacer vanguardia Un momento Listo para la realización Listo para la realización Vamos a pagar el contrato aquí a Zabala Bien Regresaste Ah no, ya yo lo cogí todo Está bonito el arco Parece que te enseñé Te sé qué No No Si Yo creo que te pregunt das Justo ¿Algo el perverso ¿y piensas? ¿Está bien el chen que tiene? No. I'm just going to go for grenade kills. ¿Vale dinero? M-hm. Yo, I need it then. They got COVID. ¿Esto? Juan, ¿estás ready? Dime. Le doy pago. Pago. Debo admitir que estoy muy curioso para ver que me traes para que resuelva. ¿O está bien? Vemos. ¿Tú cogiste la aventura? Ya. Ah, yo se fue yo creo. La de... la del... ...larco este. Yo necesito 15 más grenades. Eh, vuelve, vuelve otra vez. Vuelve para acá, unete. Para que coger la cosa. Vale, ¿está bien? Ah, está bien. Ok, no. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. ¿Tienes que ir? ¿Y qué hacen ahora? ¿Qué hacen? No. Voy a hacer... Yo voy a hacer el par de Vanguardia y... voy a salir... casi. Gracias.